¡Suscríbete al canal! Obros de fuego, poco de armadura, zapador, cazadores y guerreros. A ver, no vienen voladores y eso es bueno, por lo cual esta no la voy a usar. Pero... vamos a tener que ponernos esto, esto, esto también. El equitrán. Los hongos me parecieron la hostia, ¿eh? Suelo de fuego también. La trituradora podría probarla, ¿eh? Porque, a ver, ¿dónde pueden acercarse? A los lados, ¿no? Podría poner a los lados. ¿Dónde se puede poner esto, 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 esto? No. Campeón arqueros no me hacen falta, yo creo. Tengo que poner paladines. Esporas. Trituradora y barricadas. Vale, creo que se va a hacer... Ok, venían primero por arriba. Venían por aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es poner... ¡Ey! ¿Y la del techo? Fuera el paladín. Espérate, esto. Esto. Trituradora y barricada. Vale, entonces tengo que poner esto aquí. Porque es que esto carrilea, tío. Esta masa carrilea. Entonces, podría poner trituradoras aquí. Cuesta mil, ¿no? Pero... Alquitrán, alquitrán. Bueno, sí, así centradas. Se pudo poner esporas. O una de estas de pared, ¿no? Que quiero probarla, a ver cómo es. Bueno. Voy a probar así primero, ¿vale? Y ya voy adaptándome. Joder, ¿y me viene un gigante ya? Hostia, que cogen por ahí. Vale. Han cogido como otro camino, ¿no? Míralos. Han cogido como otro camino. Se han desviado. Qué cabrones. Pues habrá que poner barricadas aquí. ¿De dónde vienen? Vale. Una de estas aquí. Le he puesto mal, ¿no? Creo que le he puesto mal. Vale. Cuidado, ¿eh? Se me ha inmolado a mí. Vale. Uf. 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 A veces los orcos me dan pena. No, no. Uf. Llega el premio, gordo. Buena. Eso no me parece justo. Supongo que vendrán por otro lado ahora, ¿no? Tal cual. Solo hay que añadir orcos y batir. Pruébate esto. Es de putalla. No veo. Lo veo. Lo veo. Hay que limpiar la isla 3. ¿Por qué viene? Ah, vale. Joder, chaval. Qué difícil está esto, ¿eh? Vamos a ver lo mismo aquí. Vale, al menos ya tengo defendido un poquito todo, ¿eh? Tenerlo un poquito bien defendido me da cierta tranquilidad. He mandado un logro. Diez de los grandes. ¡No! Bueno. Ha entrado uno solo. No pasa nada. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Tengo todas las entradas ya con... Con trampas de estas. ¿Qué más puedo poner? Puedo poner de esto, ¿eh? Pero es que no sé. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena esto? ¿Por dónde viene? Por atrás. ¿Puedo poner una espora? Vale, perfecto. Me los quedo esos dos, ¿no? ¿Y el de hielo? También. Vale, fantástico. ¿Lo han matado al orco este? Ah, no. Está persiguiéndolos, creo. Vale. Míralo. Hasta el final, ¿sabes? Ey, mi trituradora. ¿Yo no puse una trituradora ahí? Ah, la puse aquí. Mierda, vienen gnolls. ¿Barricada, loco? No tengo ninguna barricada ya. ¡Hostias! Menuda fumada esto, loco. Menuda fumada esto, hermano. Vale, voy a poner más de estas, ¿eh? ¿Me costó bien? Vale, ¿qué vienen? Orcos. Defender esto es un coñazo, tío. ¿Qué estoy haciendo? Eso lo vendo luego, no pasa nada. ¿Qué queda vivo? Dos, dos. Aquí solo hay una. Otras dos, dos. Vale, tengo dos en todo, ¿no? Aquí hay una. Ah, pero no tengo dinero ya. Gnolls. ¿Dónde viene? Que agobio, por si estoy grabando. ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale, creo que ya, ¿no? Mira el logro que tengo aquí. Está casi muerto el pobre. Vale, ocho mil dineros. Tendré que poner más de estas, yo creo, ¿eh? Es muy bueno esto, tío. De verdad. La masa de techo me parece increíble. Solo hay una, ¿no? Solo tengo puesto una. Aquí tengo puesta dos. Un regalo para ti. Aquí tengo dos. La tengo puesta un montón ya. Ok, para adelante. Estos se mueren solitos. Ahora con las masas del techo. No. No. Vale. Un poquito centrado, ¿eh? El alquitram. Para aprovechar el espacio. Uf. A aprovechar el espacio y el dinero. Entonces, tercera. Tercera. Y tercera, ¿vale? Con eso lo tengo muy bien defendido, yo creo. No puedo moverme, no puedo moverme. Ahora. Vale, se mueren instant. Aquí hay algo, ¿eh? Ah, un gigante de hielo. Bebé, ¿cómo estás? A ver, más masas de estas. Tercera masa. Tercera masa. Tengo puesto el alquitram en todos. Vale, falta aquí. Falta aquí. No tengo dinero. Penúltima oleada, ¿eh? Vale. Eh... Vale. Ballesteros, que son una mierda. Creo. No van a poder subir ni de coña. Vale. Yo creo que me lo paso, ¿eh? Ha entrado uno solo. Solo ha entrado un enemigo, tío. Porque los otros cinco que perdí fue por mi muerte. Vale. Eh... La más oscilante. Tres, tres, tres. Tres, 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 tres. Ah, ya está. He puesto tres en todo. Vale, pues es lo que te digo. Voy a poner trampas. Para el que suba, se coma tremenda polla. Vale. Ahí está. Ven aquí. Perfecto. Nunca sabrán lo que les golpeó. Au. Me lo pasé. Bastante fácil. Mago maestro. Me han dado un logro. Tío, entró uno solo. Qué pena, ¿eh? Un orco de mierda normal. ¿Comprar actualizaciones de qué? Siempre lo pasé. A ver. Todos los magos de la orden sabían hacerlo, claro. Para detener a la horda, hay que cerrar las fisuras. Es muy sencillo. Un simple gesto y un único pensamiento son suficientes para sellarlas. Un conjuro que cualquiera de nosotros podría lanzar. Un conjuro que cualquiera de nosotros podría lanzar. El mundo tras las fisuras cambiará. Pero también lo hará el nuestro. Y no necesariamente para mejor. Un poco sucia la pantalla. Hay que tener coraje para tomar esa decisión. Un rasgo que, al parecer, solo uno de nosotros tenía. O eso, o es un soberano estúpido. Ah, en pesadillas. Vale. Yo decía, ¿otra campaña más? No. Sino que ahora hay que pasárselo en... ¿Qué contenido descargable tiene esto? Artefactos de poder. ¿Qué es eso? Hostia, hay un montón de DLCs. Está, artefactos de poder. Dos nuevas armas y dos nuevas trampas. Bueno. Y Lost Adventures. Regresa al mundo de los muertos más allá de las grietas. Y conquista una nueva serie de desafiantes fortalezas asediadas por las bandas de orcos. Ah, mira. Artefactos de poder. Un momento. Vale, el de artefactos de poder son simplemente dos nuevas armas y dos nuevas trampas. Hay como trampas de veneno o algo así. Y luego, Lost Adventures, pues son niveles nuevos, ¿eh? Mira, unos ogros aquí... Cíclopes y cosas así. Y unos dragones de hielo. Vale, pero paso. ¿Cuánto vale? Dos pavos y pico. Bueno, por culo. Bueno, el siguiente juego supongo que será el... Orcs Must Die 2. ¿Vale? Porque hay hasta un tercero que salió hace relativamente poco, ¿no? No sé si salió el año pasado o algo así. Salió hace poquito. El Orc of Debe Morir 3. A ver, me esperaba... Un juego más desafiante y con más profundidad. Bueno, es el primero. A ver, es el primero. ¿Vale? Es como si le exigiésemos algo a Kingdom Rush. ¿Vale? Que fue mejorando con el paso del tiempo y con las demás entregas. Me esperaba algo mucho más como... No como Kingdom Rush, porque Kingdom Rush es distinto. Es muy único en su género. Pero sí que un poquito más de profundidad, ¿no? Al final, mira, me limito a poner las mismas trampas. Casi en el mismo orden. Y los bichos caen de la misma manera. Muy poca variedad de enemigos. No hay bosses. Quizá una cosa que eché en falta es que habría estado bien que hubiese bosses. Porque en el Dungeon Defenders hay bosses y mola un montón. Creo que Dungeon Defenders, que es un juego muy similar. Es prácticamente un clon de Ork Must Die o unos con un clon del otro. Bueno, no clon, sino prácticamente el mismo género. Son juegos muy, muy parecidos. Dungeon Defenders me gusta un poco más porque es más RPG en el sentido de que subes de nivel. ¿Vale? Subes atributos, habilidades, armas, equipamiento. Mola un montón. ¿Vale? Hay trampas más diversas. Hay bosses. Dungeon Defenders creo que es un juego mucho más completo y más divertido en todos los aspectos que Ork Must Die. Pero bueno, me queda probar el 2 y el 3. A ver qué tal. Espero que os haya gustado esta pequeña serie. No sé cómo traer el 2, ¿vale? Igual espero un poquito. Y poco más. Nos vemos, chaito. ¡Suscríbete al canal!